Es Kanter de momento y el rebote va a ser defensivo. Dimitri Ljevic mira a sus lados. Morgan a un costado por la... ¡Oh! ¡Neno! ¡Madre mía! ¡Dimitri Ljevic, menudo traje! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Las manos a la cabeza de todos, empezando por el propio Kanter. No, 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 espectacular. ¡Mira, mira, mira! ¡Madre! ¡Mira el Kanter, mira el Kanter! ¡No nos lo creíamos! ¡Neno! Tienes que tener carácter, ¿eh? Para intentar hacer esto en un partido cuando vas abajo, un jugador tan joven. Piel de gallina, macho. ¡Qué maravilla!